Mientras Turquía insiste con su negacionismo, el mundo entero recuerda los 100 años del genocidio armenio. El 24 de abril de 2015 se cumple un siglo del genocidio armenio, nombre con el que se conoce a la masacre planificada y sistemática de entre un millón y un millón y medio de armenios, ocurrida a manos del Imperio Otomano. Armenia pasó a formar parte del Imperio Otomano entre los siglos XV y XVI y los armenios se concentraban principalmente en las provincias del este del territorio imperial, aunque también tenían una considerable presencia en el oeste y en Constantinopla, la capital. A fines del siglo XIX, unos 3 millones de armenios, fundamentalmente cristianos, vivían dentro del Imperio Otomano como una minoría oprimida, ciudadanos de segunda frente a la población musulmana. Los historiadores consideran como sustrato del genocidio la revolución impulsada en 1908 por el partido laico Comité de Unión y Progreso, conocidos como los jóvenes turcos que desplazó del poder, mediante un golpe, al sultán Abdul Hamid II, responsable de ordenar entre 1894 y 1896 las primeras matanzas de armenios. El objetivo, evitar por todos los medios la fragmentación del Imperio y la creación de un Estado armenio. Con tendencias revolucionarias de corte liberal, ya en el poder, los jóvenes turcos fueron virando hacia un nacionalismo exacerbado en busca de la expansión del Imperio Otomano y la unificación de los turcos en una sociedad racial y culturalmente homogénea. Armenia se convirtió en el principal escollo a este objetivo por su posición estratégica, el cristianismo de su población y sus reivindicaciones sociales. El 24 de abril de 1915, meses después de que el ejército otomano sufriera una dura derrota ante las tropas rusas y la batalla de Sarikamish en el marco de la Primera Guerra Mundial, las autoridades turcas detuvieron a 235 reconocidos políticos, intelectuales y sacerdotes armenios acusándolos de colaborar con el enemigo. La lista en pocos días ascendió a 800. Poco después, los jóvenes turcos ordenaron deportar a toda la población armenia. Hombres, mujeres, niños, ancianos fueron empujados hacia el desierto sin posibilidad de cargar con sus medios de subsistencia en lo que se conoció como marchas de la muerte. Semis desnudos, descalzos, hambrientos y aterrorizados, fueron pereciendo uno a uno, sepultados bajo la arena. Quienes intentaron resistir fueron torturados, ejecutados, deportados o sometidos a condiciones de trabajo esclavo. Los que se habían escondido en orfelinatos, iglesias o amparados por familias turcas fueron perseguidos y exterminados. Al finalizar la Primera Guerra, Inglaterra, Francia y Rusia anunciaron su intención de castigar al gobierno otomano por los crímenes contra la humanidad cometidos. En 1918, los aliados se propusieron establecer un tribunal internacional para condenar estos delitos, pero la intención solo quedó en palabras. Como resultado del genocidio, cientos de miles de armenios emigraron a distintos lugares del mundo, proceso que se conoce como la diáspora. En países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Irán e incluso la Argentina, la comunidad armenia es muy numerosa, manteniendo su cultura y tradiciones. En la actualidad, 3 millones de armenios, la quinta parte de la diáspora en el mundo, viven en Armenia, la ex república soviética independizada en 1991. Si bien Turquía admite oficialmente que cientos de miles de armenios murieron como consecuencia de la Primera Guerra y las deportaciones otomanas, sus autoridades e historiadores niegan rotundamente la posibilidad de un genocidio, considerando el término como una mala palabra. Dos destacados intelectuales, el premio Nobel de Literatura turco, Orhan Pamuk, y la escritora francesa de origen turco, Elif Shafak, fueron perseguidos y enjuiciados por sus posturas favorables al reconocimiento del genocidio. El periodista turco-armeño, Rand Dink, incluso fue asesinado. En 2014, el entonces primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ofreció sus condolencias a los nietos de los armenios que perdieron sus vidas en el contexto de las luchas del siglo XX, asegurando que los incidentes de la Primera Guerra Mundial son un dolor compartido. Un año después, el mismo Erdogan, ya presidente, acaba de denostar al Papa Francisco luego de que el pontífice expresara durante una misa que la masacre del pueblo armenio fue el primer genocidio del siglo XX. La primera, que generalmente viene considerada como el primer genocidio del XX secolo, esa ha colpito el vostro popolo armenio. Tarihçilerin işini siyasetçiler, din adamları aldığı zaman oradan hakikat değil, işte bugün olduğu gibi hezeyan çıkar. Ben bu vesileyle tekrar ortak komisyon çağrımızı ineliyor ve arşivlerimizi sonuna kadar açmaya açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Ve Sayın Papa'yı da bu tür yanlışlara herhalde bir daha düşmez diye kınıyorum ve uyarmak istiyorum. Oggi ricordiamo, con cuore trafito dal dolore, ma colmo della speranza nel Signore Risorto, il centesimo di quel tragico evento, de que limane fole esterminio ki vostri antenati hanno crudelmente patito. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 Bir sonraki görüşürüz. incluyendo a Rusia y Francia, dan a los acontecimientos el estatus de genocidio. Y a pesar de que algunos países de la Unión Europea no lo reconocen formalmente como tal, la Eurocámara solicitó formalmente a Turquía que aproveche el centenario de estos hechos para asumir su pasado y promover una reconciliación entre ambos pueblos. ¿Quién habla hoy del exterminio armenio? Se preguntaba significativamente Adolf Hitler en 1938. Y la persistente negación por parte de Turquía de esta masacre y la ausencia de una acción internacional inmediata convierten al genocidio armenio, 100 años después, en una problemática actual cuyas consecuencias aún generan dolor y sufrimiento en un pueblo violentado y fragmentado. 100 años después, el exterminio armenio continúa siendo el genocidio olvidado. Muchas veces decimos acá que los números redondos sirven para poner un tema sobre la mesa. O sea, recordemos también que hace poco Bolivia reconoció la terminología de genocidio. Creo que son cinco países en América Latina que reconocen el genocidio armenio, la Argentina, o sea, de manera oficial, ¿no? Como Estado, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela. Pero lo interesante es que al ser hubo manifestaciones muy grandes en Estados Unidos porque hay comunidades armenias muy importantes, principalmente en Los Ángeles, a pesar de que el presidente Barack Obama no utilizó la palabra genocidio. Y ahí hay una contradicción que en el caso de Obama salta a la vista porque Obama siendo senador muchísimas veces habló del genocidio armenio, incluso dijo en su momento como senador que al asumir la presidencia iba a reconocer el genocidio armenio. Le mandó en el 2005 una carta al presidente en ese entonces George Bush pidiéndole que reconociera el genocidio armenio. Desde que asumió la presidencia dejó de utilizar la palabra genocidio. Y uno no puede dejar de pensar lo que es la alta política, Turquía aliado de la OTAN, un aliado estratégico para Estados Unidos. Imposible no pensar en eso, ¿no? Como la política te va marcando este tema. Claro, alta y no tan alta política, ¿no? Porque a veces intereses menores también pesan en este tipo de cosas. Haciendo como mencionabas, Estados Unidos es uno de los países que fue destino de la diáspora después de todo esto que sucedió con el pueblo armenio y la importancia que le da esa comunidad a este tema, indudablemente. Recordemos también que la palabra genocidio se comienza a utilizar y a tipificar después de la Segunda Guerra Mundial, creo que en 1948, y que hemos traído acá a nuestro programa Daniel Feierstein, que es un estudioso de los temas de genocidio, es más de una oportunidad para hablar de esto. Porque lamentablemente sigue habiendo genocidios. O sea, eso es lo terrible, ¿no? Que después de que se han visto, se han estudiado, cuantificado, analizado, sigue habiendo genocidios. Y qué curioso y a la vez que es un llamador el tema de que a un país le cueste, como es el gobierno de Turquía, le cueste tanto reconocer un hecho que el que ya han pasado 100 años, reconocerlo como genocidio, y uno piensa, bueno, ¿cuáles son los costos políticos en materia de revisión de su propia historia, de lo que significa para ese país el tema de reconocer como genocidio? Algo que pasó un siglo atrás y que uno aparentemente diría, bueno, ¿cuál es el problema si no recae sobre el actual gobierno esto? Pero hay cuestiones históricas que... Claro, es revisar la propia historia, los mitos fundantes de un Estado, el Estado del turco moderno, que se fundó sobre los escombros del Imperio Otomano, pero donde el padre fundador de la patria, Kemal Atar Turk, era parte del ejército otomano. Entonces es como tirarse contra vacas sagradas, no lo digo despectivamente, es contra aquellos que fundaron la patria. Yo tuve la oportunidad de conversar con funcionarios en Turquía en más de una oportunidad y la respuesta por lo general es la misma. No hubo genocidio, nada planificado, esto era parte del Imperio Otomano, había una guerra, del otro lado estaba la Rusia zarista, muchos armenios colaboraron, también cometieron masacres los armenios contra grupos de musulmanes, cosa que también es verdad, y bueno, se los desplazó, claro, ahora vos te preguntes, sí, pero se los llevó al desierto, más allá de las masacres sistemáticas que hubo. Y me parece muy difícil realmente para cualquier gobierno turco hoy meterse con el padre fundador de la Turquía moderna, y ahí hay algo que no logran resolver. Indudablemente. Pasamos a Félix Taylor. Señor, él sí pudo resolvernos. No, que le voy a resolver. Lo único que le puedo decir a los televidentes es que se comuniquen con nosotros, hoy tenemos un premio, Raúl. No me digas. Sí, hoy para los cinco primeros llamados, atención, eh. A ver, aquí le debemos las generosidades de eso. Y a Pedro Brieger, que de generoso no tiene nada, pero bueno. No le diga, no le diga. Miércoles a las 7 de la tarde, sala Francisco Gabilondo, presentación del libro El conflicto palestino-israelí de nuestro compañero Pedro Brieger. Van a disertar, entre otros, usted, Raúl de la Torre, va a estar allí. Vamos a estar acompañándose, señor. Y Eduardo Aliberti, van a estar allí en la presentación. Los cinco primeros llamados que tengamos hoy por la incógnita, se van a llevar dos entradas, eh, cada uno. Cinco llamados, dos entradas, van a tener que pasar el día lunes a las 3 de la tarde, buscarlo aquí por el ingreso de la calle Tagle y Figueroa y Corta. Ya se van a dar cuenta y lo vienen a buscar acá. Así que vamos a ir entonces con otro dato más de la incógnita, para ver si, que de hecho sea de paso, Leonardo de Córdoba ya acertó la incógnita. Ya acertó. Fíjese. Bueno, le contamos, tras abandonar la arquitectura, nuestro personaje comenzó a trabajar en el cine, actuando en papeles pequeños y escribiendo guiones. Allí está la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777-4535-0709. Recuerden hoy, hasta las 2 y cuarto de la tarde. Nos vamos a una nueva pausa, no sin antes adelantarles el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Hay escándalo para Rato. Imputado por graves delitos, la estrepitosa caída del ex vicejefe de gobierno español, Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario Internacional, golpea al Partido Popular y a Mariano Rajoy, a menos de un mes de las elecciones municipales en España. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.